Música Hasta los momentos 17 personas han muerto, más de 45 permanecen desaparecidas en un complejo minero tras la ruptura de una barrera de un depósito de residuos en el estado de Minas Gerais en Brasil. En la tragedia, las aguas residuales inundaron las vías, arrastrando viviendas y vehículos a su paso en un poblado ubicado en los valles de la montañosa región minera de Mariana, que está ubicado al sureste de la nación suramericana. Este dique contenía desechos de la minería con limaduras de metal, agua y químicos. Por otra parte, el embalse estaba ubicado cercano a un río, lo que genera temores de una potencial contaminación. La compañía minera Samarco informó que se desconocen las razones de este accidente. Y esta empresa que se llama Samarco, en la verdad, tiene como dueña la Valle y una otra grande empresa llamada BHP Billington, que es una empresa australiana. 50%, mitad a mitad, de Valle y BHP australiana. La empresa Valle tuvo, en el último trimestre de este año, su mayor exploración de hierro de fierro en toda su historia. La empresa tiene como casi 80 años. Y parte de este hierro de fierro viene de esta mina donde los diques se explodieron. De esta forma, como nosotros tenemos hablado y como termina el video, el video no estamos tratando como un acidente, este acontecido. Estamos tratando como un crimen. Y tal vez, el mayor crimen que pasa aquí en Brasil, envolviendo una empresa de minería. Un crimen no solo ambiental, mas cultural, social y económico. Y histórico. Porque es una ciudad de patrimonio histórico. Y nosotros estamos llamando atención, desde que empezamos a hablar sobre la temática de minería acá en América Latina, como un todo, y especial también en África, de que la minería llegó a un ritmo de distracción, un ritmo de distracción que es incompatible con el metabolismo social de las comunidades que se quedan a su alrededor. O sea, se minera mucho, 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 y no tiene donde poner tantos desechos. Lo que pasa en esta región es que ahí hay las tres mayores diques de América Latina. Santarém, Fundón y ahora Germano, que es la mayor de Brasil, la mayor de Latinoamérica. Y que el ritmo mineral llegó hasta el punto de que estas barragias no se aguantaron y explodieron. Entonces, nosotros estamos avaliando que hay un gran clima de conmoción, un gran clima de blindación para las empresas, porque el propio gobernador del estado de Minas Gerais, que no se queda acá tan lejos, está cerquita, hace una entrevista colectiva dentro de la empresa Samarco, como un polo de la defensa civil, como si estuviera trabajando junto con la empresa. En la verdad, en este mismo momento, nosotros tenemos la reformulación de un nuevo código de la minería. Y este código es pensado desde su relatoría, como aquellos que opinan sobre los nuevos marcos por políticos financiados por las mineradoras, las personas que fueron ahora colocadas para trabajar en la fiscalía, los políticos que fueron colocados para trabajar en la fiscalía de este proceso, recibirán seis millones de reais de la empresa Vale en sus elecciones pasadas. Y gran parte de la fiscalía de Brasil, en relación a la minería y otros proyectos, como hidroeléctricas, la empresa apresenta, contracta una empresa privada para hacer el laudo que será presentado para el estado. O sea, el estado tampoco hace un laudo. Ese laudo parte de una empresa privada que es contratada por las mineradoras. O sea, todo el proceso son por las empresas privadas. El estado, solamente en algunos momentos, como el caso de esta propia barraje, propio dique, hizo hace dos años un estudio y habló. Cuidado, esta barraje, este dique, puede se romper a cualquier momento. Y lo que la empresa, entonces, fue hacer, llegó a la comunidad y habló. Yo quiero comprar estas tierras, porque queremos ampliar el proyecto de minería. Pero quería pagar mucho, 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 poco plata. Lo que no era, no valía las casas, toda la comunidad, la ganadería, en fin, lo trabajo que los trabajadores tienen, los trabajadores rurales, no llegaba a un acuerdo económico. Entonces, desde entonces, las personas sabían y convivían con miedo de que a cualquier momento este dique explodiría como explodió. Lo que se tiene que debatir ahora es qué ritmo de extracción mineral que vamos a tener en estos proyectos mineros. Y si estas empresas transnacionales, que secuestraron a los estados nacionales, tienen condiciones de tener en manos un proyecto de esta magnitud. Ahora, los trabajadores de una parte de un sindicato están hablando de restatización. Si la Valle y la BHP Billiton tuvieron 20 y pocos años para explorar la minería en este espacio, y eso, y eso, ¿por qué no los trabajadores tomar ahora el control de estas empresas y hacemos un otro modelo de minería donde cualquier país soberano es común a todos y, sobre todo, la población, decidir lo que se puede minerar y dónde se puede minerar y para qué se va a minerar. Este debate no existe en Latinoamérica. Este es un momento oportuno para un gran movimiento nacional se formular, elaborar y empezar a hacer movilización de masa, con dirección, con conciencia política. Y, infelizmente, con esta tragedia, nos trae un elemento de que ahora nos podemos poner algunas pautas que antes nosotros no podríamos. Cómo discutir la restatización de estas empresas que fueron todas privatizadas en la década de 90, el control de los trabajadores de manera más significativa y efectiva, y el control popular sobre la minería en Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!